...jóvenes de la generación 2010-2013, mamás y papás, honorable presidio, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos ustedes. Creanme que es un honor el que esta generación, díame mi nombre, ahora sí que, eh, merecidamente, pero ya 30, casi 30 años de servicio, servicio dedicado así a generaciones como ustedes, ciertos jóvenes. Y hoy es un día de fiesta de aquí de su Secundaria Técnica 46 de Clacotepec. Así como en palabras a mi compañero y amigo Miguel, de que hablaba de este astronauta de origen humilde mexicano, ustedes son capaces de cualquier cosa. Pónganse sus objetivos, trácense sus metas y van a lograr lo que ustedes deseen. Hoy, la Técnica 46 y este gran equipo, compañeros, compañeros, créanme, mi reconocimiento a cada uno de ustedes, porque día a día ponen lo mejor en las ocasiones que llevo aquí a realizar mi trabajo de inspector, de supervisor, los observo. No más vengo a dar la vuelta y veo cómo, con profesionalismo y entrega, realizan su actividad. Señoritas jóvenes, dídemole un fuerte aplauso a esta planta de maestros, por favor. Agradecerle al comité, por clausura, de que se tomaron la molestia de poner mi nombre. En verdad, muchísimas gracias. Asimismo, se le dio un reconocimiento hace un rato al señor Leónel, que como bien le decía, no nada más él, desde luego que es todo el comité, y quiero darle lectura al reconocimiento que se le hizo. Dice Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación Básica, Dirección de Educación Secundaria y Técnica, Sector 1, Dirección de Escuelas Secundarias y Técnicas, Zona 007, Región Tepeaca, con clave del Centro de Trabajo 21FZT 1501501507Y. Otorga el presente reconocimiento al señor Leónel Cruz Gutiérrez por su labor altruista, gran disposición, invaluable apoyo en dos años consecutivos como Presidente de la Reacción de Padres de Familia y su participación en el Consejo Escolar de Participación Social de la Escuela Secundaria y Técnica 46, Tlacotepé, de Benito Juárez, Puebla, a 5 de julio de 2013. 13, lo firma su servidor, Pedro Mauro Huerta Orea, y el profesor recendo, Patricio Vázquez Rincón, jefe de Sector 1. Señor Leónel, mi reconocimiento, en verdad, por el trabajo que ha venido desempeñando. Muchísimas felicidades. Gracias.